ok dicho eso vamos a dar inicio con los juegos del día de hoy y como dijimos ayer el primer juego del día número 2 era el barril pero para que el equipo rosa no tenga ventaja y quiera utilizar sus dos expulsados al mismo tiempo vamos a cambiar al siguiente juego que es el lazo con nudos y luego si todo sale bien y no hay otro expulsado porque ahí pues va a tocar que hacer valer la regla de los expulsados y si son dos expulsados que hay entonces van a perder dos puntos en el juego del barril porque no vamos a permitir que una pareja porque está expulsada vayan a decir ok tenemos dos expulsados entonces eso todo lo vamos a poner juntos y quedan fuera y sólo van a perder un punto vamos a hacer que pierdan dos puntos del barril así que si todo sale bien en el próximo juego todos van a estar de vuelta a los 17 por equipo así que por el momento nos vamos a mover hasta allá donde está el reto de lazo con nudos y vamos a explicar las reglas y ahí le va a dar con qué y el spray y al ratito va a estar ahora sí ayer todavía aguantaba y ahora te gusta vamos a ver si lo logramos hay que al nace fueron pero es que no era ahí no era ahí era el otro y lo es al otro palo ahí está viendo todo pues sí pero no está recogiendo nace vaya vamos a ver me lo tiene la regla por ahí ya vaya vaya barril a su con nudo mujeres ida y vuelta ya vamos a explicar cómo hombres braseado ya vamos a aplicar con o como y no agarrarse de la parte donde están los alambres de arriba o sea tiene que ser del nudo vamos a ver se ven de aquí lo están haciendo una gran amistad allá ellos solos el diablo por más están allá zampados ay no qué barbaridad vaya ok vamos a comenzar ahí le voy vaya paterna choco vean que los lazos estén al nivel que tienen que estar en la posición que tienen que estar porque esos tres los miró muy juntos los tres primeros los veo muy juntos este luego muy separado de acá no sé no importa pero la posición es la posición la posición no sé no sé no sé es un poquito por ahí por ahí por ahí por ahí ok y los de allá los veo muy juntos los primeros dos también ha sido va yo está como a mí hola 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 le va a ir mal el pobre tráeme el teléfono por el mío que estaba cargando ok hoy voy a traer unos sanguichitos bien ricos porque los panes ya los habíamos probado así que yo le dije entonces los sanguichos para probarlos también así que ahora va a ver mire y el heidi y el enrique pelón no le ha hablado y no le dijiste nada o sea no le escribiste ya vamos a comenzar venga venga a hacerme barra venga a apoyarme si vaya entonces tenemos la pupusa del día de hoy gracias a enrique pelón todavía hay quesadilla de ayer gracias a el mermón que también tenemos pan gracias a roberto cepeda y ahora también sándwich gracias a orjito el travieso así que gracias a todos los suscriptores que piensan en engordarnos más cada día con la nayel y la carmen la case y la julio y chuga lo han logrado conmigo no lo pueden lograr aunque lo intenten ok vamos a dar inicio ya escucharon las reglas de este juego es el equipo que logre pasar más integrante sin que caiga las mujeres van a venir con pies y manos en los nudos pero tienen que hacerlo empezando ya ya viniendo acá y regresando de nuevo al otro lado los hombres solamente es una vuelta pero eso sí que tiene que ser con los brazos sin utilizar los pies en ningún momento ni siquiera para subir ok alguna pregunta a capitanes todo bien choco al momento de llegar aquí por ley tienen que poner los dos manos y la picha la picha sí porque iban a dar la vuelta de suponer los hombres con sólo que lleguen los dos manos no tienen que poner los pies porque los pies no van en cuenta y también que recuerden dice el bar que si alguien si algo hace mal aquí está para juzgar otra pregunta los hombres el que ustedes quieran pero no pueden agarrarse de arriba de allá no están los tiros eso es prohibido tiene que ser donde está el nudo hacia abajo o sea el nudo lo pueden tocar pero pero no donde está ya los dos lazos donde está el churrutillo del nudo ya no el otro año va a ser capitana si sin utilizar los pies sólo pura mano y lo otro es que también las mujeres tampoco pueden utilizar la escalera tiene que ser desde que van a subir a puro lazo ok ok escucharon las mujeres no pueden utilizar las escaleras en esta ocasión tiene que ser subiendo el lazo directamente para que cuente el punto de las mujeres tienen que poner ambos a manos y ambos pies en el último lazo en la segunda ida ok estamos listos puede ser listos listos ok vamos a luchar de la siguiente manera el equipo rosa por tener dos expulsados ya tiene dos puntos menos y el equipo azul un punto menos eso quiere decir que vamos a luchar 15 contra 16 eso quiere decir que el equipo rosa ya va un punto en desventaja ok comenzamos ya ok póngase ahí por favor para el pierre pero tierra para ver quién comienza piedra papel o tijera ya ok paterna quien comienza yo y piedra porque no pusieron a alguien que sepa dios mío para que jonathan vea y ya sabe pues pero es que si ya lo ha pasado pues pero y ya lo ha pasado y ya está y ya lo ha pasado a quién repito vaya pues y ya está y ya está y ya está y ya y bueno y y y lo y 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 Arrata de arriba otra vez, arrata de arriba otra vez con este para que tengan el equilibrio Vamos a ver, punto rosa digo, tú no eres rosa Vamos elito, vamos Yo les dije, hubieran puesto a alguien más celeste, acuérdense que la táctica es crucial aquí